Mi hijo tiene 10 añitos, a eso de las 9 de la noche me ha llamado. ¿Qué pasa hijo? Papá, ese hombre está aquí, me está queriendo echar a la casa. Inmediatamente he tomado el auto de mi amigo, hemos corrido a la casa. ¡Sinvercuencia! Solado, por favor, pues ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía mi casa? Justamente en la esquina he encontrado a ese tipo. Con mi mujer, con la que era mi pareja, 17, 17 años viviendo con él. Un poquito se ha negado ella, pero lo ha admitido, el tipo lo ha admitido demasiado, que es su amante. Ella siempre me decía, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres de mí? Porque una pequeña discusión hemos tenido, siempre me trataba así, de mi lado. Y mire, ella me quiere botar de la casa, que te tienes que ir, me tienes que pasar pensiones, esta casa de mí, es de mí, de mis hijos. Todo eso, con eso, con esa versión psicológica me tiene. ¿Qué es lo que quiere el señor? Que las autoridades, que la ley, por lo menos me despalden algo. Yo solamente trabajo con mis hijos, estoy con mis hijos. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Eres abusiva. Yo no conocía su casa. Pero ahora, María, ¿cómo vas a andar, reja? ¿Y tu hogar vas a abandonarte? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa, vieja? Si no me hagas, oye, si, 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 si me ha falado de aquí, me ha falado. Y mis hijos me han quitado y me han sacado nomás hacia afuera. ¿Y por qué vivas en la casa sinvergüenza?